Recientemente en el canal le hacíamos una reseña de Mundo Mutante y hablábamos de lo bueno, buenísimo, que es Richard Corbin en esta obra súper recomendada. Hoy seguimos hablando de él, pero aplicado al mundo de Hellboy, la creación de Mike Mignola, que todos conocemos gracias a las películas, a los fantásticos cómics con el dibujo increíble de este autor, ¿no? Que por primera vez, en este cómic llamado Macoma, cuenta con los dibujos de Richard Corbin, que hace un trabajo aquí, en el 2006, increíble. Haceos a la idea que este hombre aquí debía tener 65, 66 años, o sea, ya era un hombre mayor, y fijaos con qué soltura se desenvuelve en el mundo de Hellboy, con qué naturalidad lo dibuja. Mirad la línea, qué firmeza tiene, qué capacidad para lo físico, ¿no? Para la acción y demás. Es increíble. Además, es una de estas colaboraciones que no resultan forzadas en absoluto, sino que el estilo del dibujante encaja como un guante dentro del mundo del personaje, ¿y qué decir? O sea, solo queda hacer un gran homenaje a Corbin y quitarse el sombrero.